Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del PRI para presentar reservas, y lo consulto con usted, senadora, a los artículos 24º, vigésimo noveno, no, perdón, décimo cuarto, décimo noveno, vigésimo, vigésimo séptimo, trigésimo primero y los transitorios al décimo transitorio y adición de un artículo 31 y un vigésimo tercero. ¿Es correcto? Es correcto, presidenta. Adelante, por favor. De igual manera pediría que se votara la aceptación de discusión por cada artículo en lo individual. Así se hará, senadora. Bien, artículo 14. Este es para modificar la estructura orgánica. Actualmente meten todas las atribuciones que anteriormente tenía la FEDIMTRA, que es una fiscalía especializada en delitos contra la mujer y la trata de personas, a una fiscalía de derechos humanos. Me parece importante, necesario que exista la fiscalía especializada en delitos de género y en materia de trata de personas, a razón de que los crímenes que se cometen contra las mujeres requieren de peritos especiales que además a lo largo del tiempo se han estado formando, que ya existe una capacitación, que la FEDIMTRA ha hecho investigaciones especiales tanto nacionales como en coadyuvancia con los órganos locales de impartición de justicia. Y en ese sentido me parece que sería un retroceso volver a la Bolsa General y dejar en derechos humanos los temas que tienen que ver con trata y con crímenes de mujeres. Por eso es que se adiciona una fracción al artículo 14 para crear la fiscalía especializada en delitos de género y en materia de trata de personas e igual manera se le dan sus respectivas atribuciones, que es el de atender las propias que anteriormente tenía la FEDIMTRA, que es las funciones de la Fiscalía especializada en delitos de género y en materia de trata de personas estará a cargo de investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra la mujer y los de tratas de persona, con pleno respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género y atendiendo al interior superior de niñas, niños y adolescentes. De igual forma brindará a las víctimas y a sus hijos e hijas las acciones necesarias para asegurar la protección de su integridad. Es la referente al artículo 14. Le pediría consultar a votación, presidente. Sí, senadora. Le pido, secretaria, someta a consideración de esta soberanía si se admite a discusión la reserva al artículo 14. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva al artículo 14. Quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo. No se admite a discusión, presidenta. Queda en sus términos el dictamen. Pasamos a la presentación de la reserva del artículo 19. El artículo 19 tiene que ver con vincular la fracción octava con lo observado en el artículo 56 del presente decreto. La fracción octava habla de que el fiscal podrá nombrar y remover a los titulares de las fiscalías especializadas en los términos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero la redacción aquí es confusa porque ya no marca ese mismo requisito para los demás fiscales especiales, así como para los otros servidores públicos adscritos a la fiscalía. Por eso la adición consiste en que se agregue, observando en todo momento lo dispuesto en el artículo 56, fracción quinta de la presente ley, que habla precisamente del servicio profesional de carrera y no se violente en los derechos de los trabajadores. Gracias, senadora. Consulte la secretaría en votación económica si se admite a discusión la propuesta de reserva del artículo 19. Consulto a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. La reserva presentada en el artículo 19. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidenta. Queda el dictamen en sus términos. Pasamos a la presentación de la reserva del artículo 20. El artículo 20 habla del coordinador general. Como les había comentado, el coordinador general tiene prácticamente las mismas funciones que el fiscal, pero no tiene responsabilidades constitucionales. Entonces, se trata de hacer una adición para que el nombramiento de la persona del titular coordinador general de la Fiscalía General de la República se sujetará al mismo procedimiento y requisitos que se prescriben en el artículo 15 de la presente ley para el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República. Es decir, si van a tener las mismas atribuciones, que también se les pidan los mismos requisitos para ocupar el encargo. Esa sería la adición, presidenta. Consulte, por favor, la secretaría de la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada al artículo 20. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva del artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidenta. Queda el dictamen en sus términos. Pasamos a la presentación de la reserva del artículo 27. El artículo 27 tiene que ver con la atracción de casos del fuero común y estos específicamente hablan de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos. Y lo que estamos pidiendo es que esta fiscalía conozca los casos por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República en los mismos términos que lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Somete a la secretaría a consideración del pleno si se admite a discusión la reserva presentada al artículo 27. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva del artículo 27. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. No se acepta discusión, presidente. Queda el dictamen en sus términos. Proseguimos con la reserva al artículo 31. Es muy importante este transitorio. Yo les pediría que pusieran atención. Un transitorio no puede contravenir a lo que dice un artículo. El artículo 41 dice que es el Senado de la República el que va a nombrar a los integrantes del Consejo Consultivo. Y el transitorio décimo dice que es el fiscal general de la República el que va a nombrar a los integrantes del Consejo Consultivo. Lo que estoy proponiendo en este transitorio es homologar con lo que dice el artículo 41, darle el plazo de 30 días al Senado de la República para que cumpla con la función que le atribuye el artículo 41 de emitir la convocatoria para el Consejo Consultivo. Lo que dice actualmente el transitorio décimo es lo contrario. Le está dando facultades al fiscal de nombrar al Consejo Consultivo. Contraviene lo que dice el artículo 41. Los tenemos que homologar. Senadora, ¿es el décimo transitorio? Sí, décimo transitorio. ¿Qué párrafo del décimo transitorio? La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con 30 días hábiles a partir de su nombramiento para convocar una comisión de designaciones para dar inicio al proceso de designación de las primeras cinco personas integrantes del Consejo Ciudadano. A ver, el artículo 41 de la ley es faculta al Senado para emitir la convocatoria del Consejo Ciudadano. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner que el Senado de la República contará con un plazo de 30 días hábiles a efecto de proceder conforme a lo estipulado en el artículo 41. Este artículo que está usted proponiendo la modificación es el décimo transitorio. Décimo transitorio y contraviene el transitorio con el artículo 41 que faculta al Senado. Ok. Sonido al escaño del senador Menchaca, por favor. Gracias, senadora presidente. Dentro del adendum que se presentó al pleno, a la mesa directiva y al pleno, está contemplado precisamente lo que estaba solicitando la senadora. No tengo el adendum, queda entonces corregido a que el Senado tenga 30 días. A ver, le pedimos, le pido por favor a la secretaría, lea en el adendum lo que está planteado en el adendum del dictamen. Doy lectura. Décimo, para los efectos de los artículos 40 y 41 de la ley que se crea en virtud del presente decreto, el procedimiento para la designación de los primeros consejeros ciudadanos iniciará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la designación del fiscal general de la República, observando la siguiente fórmula de escalonamiento. Las personas integrantes durarán en su encargo uno, dos, tres, cuatro y cinco años respectivamente. Creo que está considerada ya su reserva, senadora. Es correcto, presidenta. Sí, entonces queda… ¿Cómo está? ¿Está usted de acuerdo? ¿Quiere que se someta a consideración o la deja sin efecto? No, es de acuerdo. Ya se corrige lo que venía en el… Perfecto. Gracias, senadora. Entonces, ¿pasamos a la presentación de la adición de un artículo 31? Sí, sería y tiene que ver con creo que un error que se acaba de cometer hace un momento. La ley orgánica de la fiscalía tiene ya una figura distinta al ser un órgano autónomo. Un órgano autónomo no puede tener un instituto desconcentrado dentro de sí y ustedes acaban de aprobar por reforma, por un transitorio del senador Mancera, que sí se quede el inasipe dentro de la estructura orgánica de la ley orgánica y no se puede. Entonces, yo estoy proponiendo otro transitorio donde el Instituto Nacional de Ciencias Penales, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, actualmente sectorizado a la Procuraduría General de la República, será sectorizado a la esfera administrativa de la Secretaría de Gobernación. Las citadas modificaciones deberán ser realizadas en un plazo máximo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto. Esto por un ordenamiento jurídico. Gracias, senadora. Se somete, le pedimos a la secretaría que consulte al pleno si se admite a discusión la adición de un artículo 31, tal y como lo propone la senadora Anaya. Consulto a la Asamblea en votación económica si se somete a discusión el artículo 31, la adición. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión. Queda el dictamen en sus términos. Gracias, presidenta. Quiero nada más dejar testimonios que retrocedemos en materia de género, que el regresar la FEBIMTRA y la Fiscalía Especializada en temas de delitos de violencia hacia la mujer y meterla a la Bolsa de Derechos Humanos es un retroceso. Para atender los crímenes contra la mujer. Desafortunadamente, sí hay gente que no más vino de levanta dedos y no a defender los derechos de las mujeres. Gracias, presidente. Tenía usted aquí... Gracias.